en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar sorting totalmente desde cero para ello simplemente tenemos que googlear sorting linux o sorting o es en tu navegador de preferencia y irnos a la página principal o el home page luego que estamos aquí simplemente damos a download sorting o es o descargar sorting o es al botón azul que es en el medio o en el superior derecho que pasa aquí hay varias versiones el sistema está la versión pro la versión core y la versión light la versión light es para dispositivos un poquito antiguos de 15 o 20 años si todo dispositivo tiene esas condiciones y esa la que la core es para el dispositivo más actuales vamos a descargar a cualquiera de ellas le damos a skip to download para descargar como que saltar para descargar aquí la descarga debe de comenzar de forma automática cabe destacar que yo lo voy a mandar al escritorio debemos saber eso para el momento de buscar el archivo lo siguiente que debemos hacer es googlear rufus o buscar rufus en tu buscador o navegador de preferencia buscamos rufus como no estás viendo en pantalla un poquito de segundo le doy para que ustedes vean es rufus punto y es y así lo quieren buscar por el código url luego que estamos en la página principal le damos o bajamos un poquito donde dice download o descargas le damos a rufus 3.18 o la versión que sea disponible lo descargamos lo mandamos el escritorio y vamos al escritorio que vamos a hacer aquí aquí le damos un clic derecho sobre rufus damos un clic derecho sobre rufus ejecutar como administrador luego de aquí conectamos nuestra usb le damos a seleccionar cuando aparece el nombre de nuestro usb donde dice dispositivo qué pasa debemos ir a descargas o simplemente al escritorio dependiendo donde lo mandamos le damos un clic donde dice sobre no es y le damos en abrir es exactamente lo mismo para diferentes ubicaciones vamos a empezar a ok le damos a aceptar cabe sacar que se va a formatear la usb y se va a perder todo aquí el sistema ha completado el proceso debemos apagar la pc para entrar en el modo bios en el modo bios la pc debe estar apagada conectar la usb luego de conectar la usb debemos darle a encender para que para pulsar f2 esto varía con exponente a la pc pueda que sea f2 para que sea otra en su pc aquí nos vamos a mover por las flechas dejamos dos veces a la flecha a la derecha llegamos donde dice security luego de ahí bajamos donde dice security boot o seguridad de boteo luego aquí bajamos aquí damos un inter otra vez hacia abajo y seleccionamos y sable y otro inter luego de llegamos una vez a un lado y luego que estamos aquí bajamos donde dice yo es de flash drive para que para seleccionar nuestra usb que cabe sacar aquí pueden haber más de dos o tres opciones o quizás más por encima del nombre de nuestra usb pero hagamos hacer simplemente vamos a seleccionar con las flechas y luego está seleccionado le damos a f6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar luego está en el primer lugar le damos a f10 que nos dice quiere salirte y guardar los cambios si ese es el punto eso es lo que queremos aquí la pc debe de reiniciar se debe de aparecer un menú como este que demostrar pero tenemos gráficos envidia le damos a la tercera opción pero si no le damos a la primera es exactamente el mismo proceso de manera gráfica de manera interna va a guardar los archivos de los drivers y todo esto luego de ello aquí va a comenzar a proceder a cargar el sistema van a ver varias procesos de carga y puede que dure uno o dos minutos o quizás más dependiendo de la velocidad de su usb y por supuesto la velocidad de su computadora pero yo le doy a unos cinco minutos luego que estamos aquí en la página principal que el sistema ha cargado la preinstalación que debemos hacer simplemente debemos seleccionar el modo o lenguaje de instalación seleccionamos español podemos dar la primera opción que es probar y probar el sistema sin instalarlo o instalar que es lo que yo quiero luego de eso seleccionamos la distribución del teclado yo lo quiero así y esto es la configuración del wifi si quiero descargar cualquier cosa yo no lo quiero descargar yo no quiero el wifi lo dejo así lo siguiente es lo mismo en modo de actualizaciones debemos esperar un pequeño momento aquí aquí le damos a aceptar y qué pasa el tipo de instalación vemos si seleccionamos en la primera opción nos va a permitir instalar el sistema junto por ejemplo a windows o punto o el sistema que ustedes tengan en el espacio libre probemos si seleccionamos la segunda va a formatear el disco y lo va a instalar una forma más limpia más correcta que es la que yo recomiendo pero si ustedes quieren el sistema junto a windows o junto a otro que ustedes tengan lo que ustedes quieran le dan la primera opción es exactamente lo mismo cada vez que iniciemos la pc nos va a decir quieres iniciar con con soren o quieren instalar con o iniciar con el sistema que ustedes tengan bueno seleccionar aquí luego llegamos a siguiente aceptamos todo y aquí seleccionamos nuestra ubicación para que para seleccionar la zona horaria en mi caso yo soy en san domingo lo hace siguiente y luego de esto pongo el nombre de usuario y contraseña debemos recordar la contraseña esencialmente debemos poner algo que nos haga fácil y recordar y aquí el proceso ha comenzado y ha culminado cada vez sacar que ese proceso es uno lo que más dura podrán unos 15 o 20 minutos aquí le voy a reiniciar ahora y qué debemos hacer debemos esperar que la pc arranque y aparezca ese menú que nos dice dice clip listremos de instalación medium en de empleo center por favor remueve la usb y le das enter luego aquí el proceso de instalación se ha completado pero ha comenzado el proceso de verificación en el disco o almacenamiento que nosotros tengamos luego de aquí ponemos nuestra contraseña le damos aunque pueda que el primer arranque del sistema y de todos los sistemas por lo general es un poquito más lento que lo de costumbre aquí nos dice una breve instalación y una breve recomendación yo les recomiendo que actualicen todo y que se conecten a internet para actualizar el sistema y los repositorios gracias por ver el vídeo